Por más que intento acercarme a ti No puedo, intento sumar puntos y termino en ceros No lo ni siquiera encuentro en tu mirada Y pones mil pretextos para oír de mí Tengo tantas cosas que pudiera darte Entre ellos un gran viaje hasta mi corazón Pero tú ni siquiera me ves como amigo No logro descifrar tu código de amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor 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 ¡Gracias por ver! Nunca imaginé encontrarte aquí En medio de este mundo En medio de mi mundo Tal vez en las estrellas Yo hubiera encontrado entre ellas Pero no estuve ahí Nunca estuve ahí Tú sabes que ya estoy Enamorado de ti No quiero ni pensar Lo que pueda pasar Si tú no estás Y ahora Que te encuentro Tú me dices Que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado Tarde a tu vida Solo el destino sabe Que ser Con tu vida y la mía Yo sin tu amor Me moriré Creo que he llegado Tarde a tu vida Solo el destino sabe ¿Por qué? No me dejes No me olvides Porque siempre Te amaré Te amaré Y ahora Que te encuentro Que te encuentro Tarde a tu vida Solo el destino sabe ¿Por qué? No me dejes No me olvides Porque no te olvidaré Porque no te olvidaré Te amaré Te amaré Feliz Pero de pronto Te encuentro cambiada Algo te han metido Porque es que de pronto Terminas conmigo Y solo te di de más Y solo te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y en tu tarde falta te darás Que el amor se te fue En realidad Y solo te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y en tu tarde cuenta te darás Que el amor se te fue En realidad Que el amor se te fue 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 ir ocultando la verdad, es imposible hacer cambiar, mi triste realidad, tu no mereces a alguien que no te ame, de lo que siento corazón, tu bien lo sabes, juro que yo hice hasta lo imposible por lograr, arrancarla de mi ser, y así matar mi soledad, no quiero que tu sientas lo que siento yo, es lo mejor para los dos, decir adiós es lo mejor, no quiero ser el culpable de tu llanto amor, la huella ha sido imborrable en mi corazón, de nada sirve una pareja sin ilusión, es lo mejor, mi amor ha sido prohibido para alguien más, te juro que no he podido dejar de soñar, en sus besos y caricias, que siempre he de recordar, es lo mejor, decir adiós, juro que yo hice hasta lo imposible por lograr, arrancarla de mi ser, y así matar mi soledad, no quiero que tu sientas lo que siento yo, es lo mejor para los dos, decir adiós, es lo mejor, no quiero ser el culpable de tu llanto amor, la huella ha sido imborrable en mi corazón, de nada sirve una pareja sin ilusión, es lo mejor, mi amor ha sido prohibido para alguien más, te juro que no he podido dejar de soñar, en sus besos y caricias, que siempre he de recordar, es lo mejor, decir adiós, es lo mejor, decir adiós, el oxígeno del cuerpo se me va, no recuerdo el adiós, y tus palabras, he intentado desistir de esta idea falsa, de volver a ser, lo que un día parecía inmortal, Averigua en que momento te fallé, me doy cuenta que muy poco a poco fue, ya perdimos el amor que rápido llegó, no lo puedo comprender, perdido para siempre y nada puedo hacer, ya no me ama, ya no me extraña, ella es la culpable, lo que me pasa, ya no me ama, ya no está más, y no puedo respirar, no consigo resistir, me hace falta. ¡Ay! 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 Averigua en qué momento te fallé Me doy cuenta que muy poco a poco fue Te perdimos el amor que rápido llegó No lo puedo comprender Te he perdido para siempre y nada puedo hacer Ya no me ama, ya no me extraña Ella es la culpable de lo que me pasa Ya no me ama, ya no está más Y no puedo respirar, no consigo resistirme No me hace falta Música Música Sé muy bien lo que ahora sientes Más no encuentras una forma de decirme adiós Sin maltratarme el corazón Sé muy bien lo que tú callas Que tu amor se fue a un abismo ¿Para qué decir tu amor? Mi corazón ya lo entendió Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado En mí no habrá rencor Porque te irás a amor Ya sé Que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé Que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Música Estaré tranquilo a la hora De tu adiós De tu adiós Me quedaré callado En mí no habrá rencor Porque te irás a amor Ya sé Que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé Que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Ya sé Ayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé No te preocupes, no te preocupes ¿Cuánto dolor dejaste en mi corazón? Al marcharte sin decirme nada, mi sueño terminó No te importó cortar de un golpe la ilusión La promesa de siempre querernos sin ti se suicidó Y fui perdiendo la razón y quise hasta matarme Y gracias a Dios el intento como tú me falló Pero siempre da vueltas esta vida Y ahora regresas muy arrepentida Y me pides que perdoné Que perdoné todo el daño que causaste Pero me asusta querer escucharte Porque tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Porque tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Por favor no insistas Que me vas a convencer Y me asusta el miedo de besarte Y volverte a querer Y volverte a querer Y volverte a querer Ya no queda nada Entre tú y yo Ya no podemos más seguir Pintiendo amor Tenemos que dejarnos Después que perdi la verdad Se fue el amor Sin darnos cuenta Escapó Y ya no volvió Se fue muriendo La ilusión Desapareció Sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser Si prometimos estar juntos Por la eternidad? Lo nuestro está llegando a su final Y no pienses que no me está doliendo Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirme con un beso Buscunderme en el alma Tu recuerdo Que no haya reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos Por la eternidad? Por la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no pienses que no me está doliendo Aceptar que te perdí Me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirme con un beso Y esconderme en el alma Tu recuerdo Que no haya reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz A este adiós Música 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 No tienes que llorar Nada me va a pasar Sé que al cerrar la puerta Todo se acabará No tienes que llorar por nada Yo soy quien perderá la vida Yo soy el que se queda Lastimado por ti Yo soy el que al final Perdió tu amor Ahora que te vas detrás Ahora que te vas detrás de ti Será mi vida Veré como se pierde Mi amor en la nada No tienes que llorar No tienes que llorar por el que tu amor Se termina Yo soy quien quedará Viviendo sin vida Viviendo sin vida Ahora que te vas Ahora que te vas Mi amor en la vida No tienes que llorar por ti 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 ¡Suscríbete! 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 Escaparnos esta noche Tengo cosas que decirte Y si quieres yo manejaré tu coche Nada debe preocuparte Todo déjamelo a mí Sé que intentaré besarte Que lo demás dependerá de ti Abrázame, ella es mágica esta noche Atrévete a matar el miedo y la inquietud Que nos provoque el roce de nuestros cuerpos Para intentar robarte un beso a media luz Rompiendo el hielo discutemos Del momento Que yo estaré también nervioso Igual que tú Tendré valor Para decirte lo que siento Es que no hay nadie Que me guste más que tú Más que tú Abrázame, ella es mágica esta noche Atrévete a matar el miedo y la inquietud Que nos provoque el roce de nuestros cuerpos Para intentar robarte un beso a media luz Rompiendo el hielo Disfrutemos del momento Que yo estaré también nervioso Igual que tú Tendré valor Para decirte lo que siento Es que no hay nadie Que me guste más que tú Más que tú Más que tú La Biblia No cierres tu equipaje, que ahí dentro va mi corazón Tú no puedes dejarme y decidir por los dos ¿Cómo puedes pensarme en los brazos de otra mujer? Sabes que soy alérgico al calor de otra piel Y contigo soy feliz para mi suerte Yo soy tuyo hasta el final de la vida y de la muerte Desesperadamente lucho por ti Contra tu desconfianza y la frialdad con la que tú me tratas Ten piedad que no quiero perderte Quédate aquí Quédate aquí Debes confiar en mi honestidad Yo nunca te podría engañar He sido fiel por siempre Contigo soy feliz para mi suerte Yo soy tuyo hasta el final de la vida y de la muerte Desesperadamente Lucho por ti Lucho por ti Contra tu desconfianza y la frialdad con la que tú me tratas Ten piedad que no quiero perderte Quédate aquí Quédate aquí Debes confiar en mi honestidad Yo nunca te podría engañar Desesperadamente Busco seguir Siendo el dueño de tu amor Sería trágico que me digas adiós Siendo el dueño de tu amor Siendo el dueño de tu amor Siendo el dueño de tu amor